Música Ven mi vieja que ya tengo aquí ya tengo aquí, me estoy preparando para que hagamos algo Yo lo que le digo a mi viejo es que qué viagra necesita, mira están caídas, pero caídas, pero mira, están buenas todavía él no necesita nada de eso, por eso le digo que no use nada Si, tengo agua y pues hay una pastillita aquí tú sabes, para el corazón Bota todo esa pastilla, bota todo eso, bota todo eso Música 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 Me voy a poner la ropa porque mira No sé ni nada ni nada Ay viejo, yo no sé, pero no levanta nada y te echo de todo de todo te echo y no levanta nada y qué viejo Música 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 El diablo viejo, vete pa' la farmacia y tráete más, que no la voy a botar, ¿no? No Viagra, Viagra, sin Viagra o con Viagra. Viagra o no, how do you want it? Viagra o no, how do you want it?